Víctor Novizo, buen día. Juan Carlos, buen día para vos y la audiencia. Yo le decía que hoy no es un buen día, porque lamentablemente soy un dirigente, alguien que viene trabajando porque hasta el último momento estaba en su pensamiento, su actividad. Yo tuve la oportunidad de charlar con él hace una semana, que estuve en su oficina, era el segundo día creo que iba, y me empezó a contar toda su enfermedad, me dijo, no sabés una cosa, si no es por el negro Novizo, no encuentro mi enfermedad, no sabíamos cuál era el problema, me atendían por el estómago, y el negro me dijo, vení, vamos a hacer una placa. Y ahí el negro dice, me dio una mancha y a partir de eso, bueno, empecé a tratarme y me siento bien, me decía, estoy todavía un poco afónico, pero yo quiero venir a la oficina, quiero estar, vengo a la tarde. Le digo, Jorge, pero hace un frío tremendo, eran como las 8 de la noche. No, no, yo me abrigo bien, me contó de las aplicaciones que se estaba haciendo Rosario, que le llevaban 3 días. Bueno, charlamos un largo rato, que luego me enteré que él casi no hablaba, él ingresaba y saludaba, nada más, pero tuve la oportunidad de charlar un largo rato con él, y bueno, me fui mal, porque uno que lo conocía, estuvo muchos años frente de mi casa, en su oficina, aquí en la calle Primitivo Galán, y bueno, teníamos un contacto, yo no era su amigo, tengo que decirlo, no era su amigo, pero era alguien muy conocido, que por esta actividad teníamos contacto permanentemente, y si no, por la charla diaria, ¿no? Así es. ¿Qué significa esto para el justicialismo, doctor? No, bueno, es una pérdida de un compañero, hay dos sentimientos encontrados, por una parte, la tristeza y la congoja que da saber un compañero que no va a estar, y por otra parte, un sentimiento de respeto y de admiración por la valentía con que enfrentó una enfermedad, que él tenía un diagnóstico, y él estaba dispuesto a pelearla, que cuando a las personas se les diagnostica una neoplasia, algunos salen a relucir, digamos, la parte más penosa, mejor su personalidad, y hacen crisis depresivas, de angustia, ansiedad, y otras personas que reluce la parte, digamos, más positiva de su personalidad, y pelean y luchan, y este fue el caso del compañero Jorge Lucich, que ya en etapas posteriores, cuando se traslada en esta semana pasada al sanatorio británico y ya ingresa en la terapia, luego por el propio avance de la enfermedad, que fue vertiginosa, y por acción de las drogas, que estaba en un coma farmacológico, estaba inconsciente y no sufría, ni sufrió dolores, y tuvo una muerte dentro de la enfermedad digna, sin el sufrimiento y sin el dolor. Por supuesto, causando una honda pena en Marisa, en Carolina, en Jorgelina, en Juan Manuel, en su hermano Daniel, su mamá Irma, y bueno, y de todos los que somos sus compañeros. Doctor, tengo aquí una participación necrológica que quiero hacer participar a usted. Dice el senador provincial del Departamento General López, y presidente del Partido Justicialista de la provincia de Santa Fe, Ricardo Espinosa, y lamenta profundamente el fallecimiento del compañero Jorge Lucich, ocurrido en la ciudad de Rosario en el día de la fecha, esto llegó ayer. Lucich asumió importante responsabilidad en la ciudad de Rufino, representando al Partido Justicialista, y siempre ha sido un respetado referente en la comunidad. Segue a su familia, esposa e hijos, el acompañamiento en el dolor por la pérdida sufrida, pidiendo a Dios que les dé la fortaleza necesaria para seguir adelante y conceda a Jorge el descanso eterno. Venado Tuerto, 14 de julio del 2010. Claro, claro, compañero, que no siquiera presidente del partido a nivel provincial. Bueno, es verdad, yo te escuchaba algo atentamente antes de que me hiciera la nota, y yo coincido con vos plenamente, de que el compañero Jorge tuvo una función institucional como dirigente, tan importante que trascendió a la esfera de lo estrictamente partidario, para transformarse en un dirigente comunitario. Exacto. Su paso por el Consejo Deliberante en dos periodos consecutivos, su paso por la cooperativa eléctrica donde se interesó por lo social, por lograr un mayor radio de cobertura del servicio de emergencia, para que pudiéramos llegar con los pacientes pediátricos de Garrahan, adquirir una servocuna, armar las ambulancias de la forma más eficiente posible para garantizar un traslado de los pacientes, la compra de la ex bodega Montilla, donde hoy funciona servicios sociales con una vivienda para los empleados, y con oficinas que cuentan con toda la comunidad para atender aquel deudo que va a solicitar el servicio. Que veía un poco más lejos las cosas, porque cuando surgió ese proyecto, mucha gente decía, ¿cómo va a comprar eso? Y hoy es algo muy importante para la cooperativa. Claro, es muy importante para la cooperativa, que fue una transacción comercial que fue muy beneficiosa para la cooperativa. Pero él siempre tuvo, como me decía yo, un paso adelante de nosotros, siempre tuvo esa capacidad del intelecto, de la visión, de los hechos políticos que iban a acontecer, casi como una premonición, ¿no? Fíjate que ahora se habla del proyecto, que yo creo que ya es una realidad, de la séptima banca, y en aquellos años, ya Jorge Luzich hablaba de la banca, de un proyecto de él que era de la banca del vecino. Exacto. Entonces él decía que aquellas vecinales ya constituidas, que hubiera algún miembro, él mismo una oportunidad de sentarse por un día en la banca, sin ser concejal, pero hacernos conocer sus inquietudes. Bueno, en aquel entonces él ya hablaba de la banca del vecino, lo que hoy se conoce como la banca número 7, ¿no? O la séptima banca. Además tenía... O sea que tenía esa capacidad, Jorge. Y tenía ese gancho, porque yo recuerdo las diferencias que tenía con el intendente en ese momento, con el doctor Salvo, y siempre al final le terminaba sacando la sonrisa. Ah, sí. Sí, era muy carismático y también era muy expeditivo. Exacto, eso es lo que yo mencionaba. Cuando estaba la presidencia de la cooperativa, creo que fue donde alcanzó el máximo brillo, ¿no es cierto?, su capacidad y su condición de dirigente. Pero también caló en las mejores de las cosechas, ¿no?, la del espíritu. Te digo esto porque fue director del hogar de ancianos, provincial, Salas Cobos. Y bueno, compartíamos anoche, cuando acompañamos sus restos, en el velatorio con un señor que me decía Víctor, dice, los abuelos, cuando se entregaron los mejores, se apagaron las radios, se apagaron los televisores, estaban profundamente tristes. Y bueno, yo digo, eso ya no es producto del intelecto, de la dirigencia, de la capacidad del creador político, sino del hombre de bien que supo cosechar el afecto de los abuelos. ¿Qué mejor cosecha que esa? La de los afectos. Es cierto. Doctor, le quiero agradecer su gentileza de habernos atendido, lamentablemente para hablar de alguien que no va a estar físicamente entre nosotros, pero va a estar siempre en el recuerdo. Va a estar en el recuerdo de los que somos sus compañeros o amigos, y va a estar presente en su capacidad de generar obras y proyectos que son hoy realidades y que las estamos disfrutando, Rufino, por el accionar de estos compañeros que tienen esa clara visión política que muchos no tenemos. ¿Qué va a ser usted?